Las inesperadas lluvias del último mes no tienen posibilidad de evitar o mitigar el panorama de sequía que los maulinos están viviendo. 20 años de déficit de agua cumplió el 2010 en nuestra región. Técnicamente se encuentra en una fuerte sequía, consecuencias de un clima desequilibrado por el cambio climático. La tendencia global del cambio climático para Chile Central es a perder cada vez más precipitaciones en los próximos 25 o los próximos 40 años. Bajar de 750 milímetros a aproximadamente unos 400 milímetros, es decir, aproximarnos a lo que es el clima de Santiago o Valparaíso. Las cifras son negativas. Curicó es la comuna que acumula el mayor déficit de agua en todo el país, con un 47%. A nivel regional, el año pasado nuevó un volumen de 55% debajo de lo normal, hecho que disminuyó el aporte a nuestras fuentes de agua. La laguna del Maule cuenta con menos de la mitad de su capacidad y con bajas posibilidades de recuperar su nivel normal en los próximos años.